Música Bienvenidos al top de Dead Trigger 2 Soy Isaac Dogerman, bienvenidos a esta guía para aprender a jugar la arena de la muerte Recuerda que esto es simplemente una guía para que te bases, no te tienes que basar al 100% de esta guía Recuerda utilizar siempre las armas que mejor te sientan Y recuerda también la efectividad que no siempre significa el daño que pueden llegar a ser las armas Sino que tanto pueden llegar a matar zombies en las rondas altas Sin más preámbulo, comencemos con los 10 puntos para ser pro en la arena de la muerte Como punto número 1, abarquemos el punto de empezar las primeras 3 rondas matando solo con armas de cuerpo a cuerpo En sí, yo recomiendo armas que no sean de gasolina, cualquier arma es buena, debes entender eso Todas las armas son buenas a su modo Yo recomiendo bastante comenzar con armas de cuerpo a cuerpo para evitar gastar bastantes balas Y poder matar zombies con los cargadores completamente llenos Y así evitar gastarnos pollos municioneros y así evitar gastarnos las cajas de municiones que nos dan la arena No importa que ronda sea, no importa en que arena estés Sea la gasolinera, sea la arena zen o sea la arena de los torneos semanales La importancia de los zappers o las trampas que vendrían siendo la emperadoras o el kiaishi Vendrían siendo las armas más poderosas y más útiles en la guerra contra los zombies Recordemos que hay dos tipos que nos van a tocar bastante las pelotas Que son los zombies blindados Esto no importa que tanto nivel de arma tengas o que tantas municiones creas tener Estos te pueden dejar vulnerable en lo que menos te des cuenta Así que utiliza las trampas para deshacerte de los zombies jefes especiales Y deshacerte de los blindados Te van a ayudar bastante, vas a gastar menos balas y te ahorrarás bastante los problemas Una de las pequeñas ayudas que podría yo decirles Es que la estrategia de retrasar a los zombies disparándole una vez o dos veces Para gastar menos balas y volver a reactivar lo que vendría siendo el zapper y ganar tiempo El zombie se retrasará mientras le disparamos Y lo vamos a mandar a volar mientras volvemos a repararlo Y nos volvemos a reparar y así y así hasta que nos aburramos o nos hagan retroceder Pero recuerden dispararle al zombie para que se retrase es bastante bueno Retrásalos y vuelve a activar la trampa Así gastarás menos balas y ganarás algunos puntillos extras Recuerden también señores la importancia de agarrar las cajitas misteriosas apenas salgan Recuerdenlo siempre Apenas vean la caja hagan la estrategia para tirarse hacia ella Y recuerden no agarrarla cuando se vaya a acabar pues la ronda Así que espérense mejor cuando ya crean que se va a terminar la ronda Para iniciarla con una caja nueva y pues sabrosita Porque si comienzan una ronda con una caja que se les va a acabar apenas Ya no les van a dar otra caja en esa ronda y tendrán que aguantarse la siguiente Así que recuerden señores agarren la cajita apenas salga En la arena como punto número 4 vamos a encontrar algo bastante útil Que muy muchas personas han visto pero nadie sabe cómo funciona Y si lo sabes felicidades pero si no aquí te va el pistazo Tenemos en la pantalla algo llamado curación de autoayuda Que es esta curación de autoayuda Pero bien en sí ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué? ¿Por qué te dan salud? ¿Por qué te deja de curar? ¿Y por qué no te llena la salud como antes? Vamos a enfocarnos en que tengo 484 de vida Como podrán ver en la imagen que les voy a estar poniendo Se los voy a explicar todo conforme yo se los vaya explicando Lo que pasa es que conforme nos vamos curando Estamos creando algo llamado salud máxima La salud máxima es el equivalente de toda la salud que hemos agarrado hasta el momento Así es que lo que va a pasar es que si tú vas y te quieres curar Por ejemplo este me va a pegar Quiero que me golpee Me ha bajado un poco de la salud máxima Entonces como por ende La autoayuda sirve para recuperar esa pequeña porción O esa gran porción Que nos ha hecho perder el golpe Mira este lugar y veamos cómo funciona Tiene dos cosas Se los voy a repetir bastante Se los voy a repetir bastante Quiero que vean una pequeña crucita roja que está bajando Esa crucita roja es el total de vida que hay dentro de ese botiquín La segunda barra de vida es lo que nos está marcando Que nos estamos curando según la salud máxima que teníamos Recuerden señores Se va a terminar en algún momento No nos va a curar para siempre Tenemos que saber que apenas nos golpeen Y tengamos buena salud máxima Hay que venir a curarnos No se esperen al último momento Que ya no tienen píldoras Así que vengan y cúrense Porque este será su mejor aliado Resaltemos la importancia De por qué Madfinger Games Después de la 0.9 Lanzó algo llamado The Itaka Tournament Lo que pasó ahí señores Es que Las escopetas fueron ¿Cómo se dice? Upgrapeadas Y ahora las escopetas son las armas Que más bajan en el juego No importa que escopeta tengas Todas las escopetas son buenas Te recomiendo traerte una Porque las escopetas es de ley Siempre van a matar Siempre van a matar No importa que ronda estés De 2 o 3 tiros Vas a matar un zombie Es bastante bueno Porque las escopetas Agarran bastantes balas del suelo Y se recargan demasiado rápido De los pollos municioneros Y de las cajas Que están repartidas Por lo largo de los mapas Les recomiendo señores Siempre juntar a varios zombies Depende de la escopeta Hay escopetas como la Itaka Que matan de uno por uno Y hay escopetas como la Quash Que pueden matar de varios Al mismo tiempo Les recomiendo siempre Traerse una escopeta Pero no 2 escopetas Al mismo tiempo No sean patos Y sean originales Complementen la escopeta Con una ametralladora Depende de ustedes señores En que se vayan a mantener Las armas fuertes O las armas débiles Les recomiendo más bien Que se traigan un arma ligera Para que puedan caminar Por ejemplo Hay escopetas Que puedes caminar muy fácil Con ellas Y hay fácilmente escopetas Que te dejan caminar Que realmente es bastante malo Así que yo les recomiendo señores Recomienden si Tráiganse una escopeta No se van a arrepentir Y si no se traen una escopeta Les recomiendo que se traigan Algún explosivo Puede ser lanzagranadas O puede ser la bazooka Algún arma que raje Más de 10 mil Para mantener siempre Un arma con muchas municiones Que se puedan recontar del suelo Supongo que también Estarás pensando Que eres un bueno para nada Un inútil O simplemente La arena está demasiado OP OP significa overpowered O sea que demasiado difícil Pero realmente no La arena está específicamente Alterada para que Si tú eres tecnología Rango 6 O 5 1 O 4 O 20 mil Se ajuste a tu dificultad No importa que nivel De dificultad seas Se va a mantener Un poco más arriba De tu dificultad Y siempre Pero siempre Podrás Hacer puntos Como cualquier otra persona No importa que tu arma Sea MK10 O sea MK3 Debes entender Debes entender que no importa Que no tengas armas Lo suficientemente poderosas Eso sí Hay bastantes Para MK10 Vas a tener bastantes armas Pero no vas a Llegar para rondas altas Si no sabes usarlas Así es que Aprende a usar las armas Aprende mejores estrategias Y así lograrás más tiempo Para equipamientos especiales Les recomiendo siempre Llevar La mina triple ¿Por qué siempre llevamos La mina triple? ¿Por qué les estoy remarcando De nuevo esto? La mina triple Es lo que más daña En el juego MK10 Tiene más alcance Que todo Y puede explotar Tres veces Recuerden que solo Podemos llevar 20 cosas Y pues las minas Son bastante útiles Llevan 20 explosiones Multiplicadas por 3 Dan 60 bombas explosivas Rajan bastante Grande expansión Y son muy útiles Para cazar zombies Multi kills O sea Todo ese tipo de cosas Para nuestro segundo item No llevaremos explosivos Como pollo cohete O simplemente O pollo sentinela Ni nada De autocuraciones Nada de eso Utilizaremos pollo explosivo Porque el pollo explosivo Nos va a quitar A la excesiva cantidad De zombies Que se nos echan encima Lo menos que queremos Es que tengamos Mil zombies Contra nosotros Mínimo deberíamos Tener la mitad Tras nosotros Para que el pollo explosivo Pues haga su función De correr Y te quite los zombies Recuerden que el pollo explosivo Fue nerfeado Se le quito Como se dice Más tiempo O sea Antes El pollo explosivo No explotaba Tenía un límite De tiempo Para De vida Y luego explotaba Pero ahora no Lo nerfieron Porque ahora El pollo explosivo Si lo pueden matar Y ahora Tiene instinto Suicida Después de la 0.9 El pollo kamikaze En cuanto detecta Un enemigo especial O un zombie blindado Se le estira encima Y se autodestruye Pero aún así Sigue bastando La cantidad de daño Y alcance que tiene Que es inclusive Mayor a la mina Y se los recomiendo Señores Es bastante Bastante poderoso Llévense el pollo explosivo Llévense la mina triple Y háganlos volar En pedazos A toda la bola de zombies Esta es una regla Mundial Esta es una regla Que yo no inventé Esta es una regla Que todo mundo Debería saber Pero como no lo saben Lo vamos a recordar Es esta regla Fundamental En todos los juegos En todas las películas Que es Tírales a la cabeza Los zombies Por Que son zombies No hay Conozco ningún zombie Que no se muera Que le pegues en la cabeza Y no se muera Resident Evil No me lo mencionen Porque es el único Donde Aunque les vuelen la cabeza Siguen vivos Pero señores Tiren a la cabeza Aprendan a disparar En la cabeza Los headshots Son los tiros Más fuertes Que pueden tener No importa Que arma mugrosa tengan Si les están tirando A la cabeza Incluso En las rondas Más altas Van a lograr Llegar a rondas Más lejanas Porque Bueno O sea Llévense un rifleto Si quieren Una por una Pero también Las ametralladoras Sirven O sea No importa Que tipo de arma Tengan Tiren a la cabeza Señores A menos que sea Un lanzagranado Así ya no se pasen De madre Y ya no importa Donde les tires Así señores No se preocupen Aprendan a tirar A la cabeza Jueguen misiones Para calar las armas A ver Cuáles conviene más Hay escopetas Que pueden disparar En la cabeza Hay metrallas Que pueden disparar En la cabeza Hay rifles Hay otro tipo de cosas Como armas especiales Como la ballesta O sea Deben tener en cuenta Que tiros a la cabeza Siempre van a ser Super efectivos Así es que señores Tiren a la cabeza Y no se pasen De lanza Y maten A los especiales En sus puntos débiles No mamen Otro que hay que recalcar Que puntos especiales Señores De puntos Wake points Como se dicen En gringos Que el punto débil De los blindados Hay dos Son dos tipos blindados El primero Que es el que tiene La máscara de gas El de la máscara de gas Es débil Es débil Pues a huevo Contra las trampas Y es débil Contra los headshots Así es que Tendrán que practicar Para matar A este hijo De la madre Si no Lo tienen cerca De una trampa Mínimo Para darle Todo el daño Posible Tírenle a la cabeza El segundo Es el que tiene El casco Que no deja ver Su cara Este es vulnerable A golpes A trampas Y pues más a golpes No pero Y a tiros Al pecho Tienen que tirarle Al pecho señores A ese tipo Porque tiene el blindaje Roto en esa parte Así es que Deben mantenerlo Siempre atrás No sé Alejado de ustedes Mientras más daño Le hagan Y luego Si no lo pueden Retrasar mucho Llévenlo a una trampa Y mátenlo O sea Depende de las municiones Que tengan Pero siempre señores Tiros a la cabeza Tiros tiros a la cabeza Y pues hagan Lo que les digo Aprendan a tirar La cabeza señores Es bastante útil Y creo que Sería el punto De las cabezas Otra cosa señores De las que debemos cuidarnos Es de las armas explosivas O armas de expansión Muy grandes A una bala regular Pueden ser armas especiales Armas de ráfagas O inclusive Pues pueden ser Nuestras propias minas O granadas O sea Los mismos pollos Hay que saber señores Que los barriles Siempre van a dañar Van a tener el daño verdadero El barril Va a rajar Más cada ronda Que avance Mientras más ronda avance Más recibo a pegar el barril Así es que Llevarse los barriles A las rondas altas Vivas O sea Es lo mejor Que pueden hacer Evitar destruir Los barriles Antes de tiempo ¿Por qué señores? Porque Los barriles Se destruyen Muy rápido Y es muy fácil Mistaquear Por ejemplo Si sacamos una bazooka Y le tiramos a un zombie El barril ya explotó Y lo habremos Pues Lo habremos Desaprovechado Porque en vez de haber matado A un jefe O dos En las rondas altas Lo perdimos Pues simplemente Por tontos O sea Realmente Es una forma De hacer perder Una valiosa arma O sea En mi respeto señores Yo creo que Deberíamos evitar Traer las armas explosivas Pero digo Esto es una opinión personal Las armas explosivas No se las traigan Porque Pueden destruirte los barriles Y en los casos Los barriles para mi son oro Así como las municiones Para mi son oro Así es que Le recomiendo señores Cuidado con los barriles Cuidado con los barriles Bueno señores Eso han sido Los 10 puntos Que yo opino Son los Más recomendables ¿Conoces a alguien Que necesite consejos Sobre cómo jugar en la arena? Mándale este video Dale like Compártelo con tus amigos Con tus enemigos Con tu abuela Con tu sobrino Con tu tío Pero ten cuidado Porque digo grosería Ya sabes Muchas gracias señores Y recuerden Que las armas Ustedes las deben elegir No deben fiarse De lo que la gente diga Al final y al cabo Todos tenemos Un arma favorita Así es que Nada señores Muchísimas gracias 2000 suscriptores Los dejaré Con el pollo Con el pollo Más sensual de todos El señor pollo Que muy pronto Les va a subir un video Él No yo Y pues Los tendrá que estar esperando Como todos Nada señores Muchas gracias Recuerden Complementar Recuerden Headshot Recuerden todos los puntos Para los que no saben Y para los que ya saben Pues felicidades Ahora les falta practicar Porque si ya saben Porque no están en los tops Y nada señores Gracias Y también quiero mandarle Un saludo Muy muy especial A Pedro Chanque Uno de mis amigos Suscriptores Mita y Mita Que me hizo este Gran dibujo En serio Hijo Te amo Eres la reata Muchísimas Muchísimas gracias Por este dibujo Y lo voy a atesorar Mucho Y lo van a tener Que ver Varias veces No van a tener Que veras veces En mis videos No lo había subido Ninguno de mis videos Porque como sabes No estaba jugando Pero ya Gracias Gracias Es que esta noche Por eso estoy así Secreteando Un saludo Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.